Cositas de Apex Terror, miedo y angustia de un jugador cuando ve los puntos rojos en su partida Justo en el momento crucial de la partida Cuando se está batallando contra un solo equipo Está a punto de ganar la partida y de repente Salta el bendito horror que salta todas las benditas temporadas Es que en serio, no hay ni una sola temporada en que nos salga esta mierda Todos en algún momento caemos super tranquilos en una zona Nos dimos cuenta que hay un equipo Luteamos super tranquilos Es más, hasta estamos escuchando música Y vamos y batallamos contra ese equipo Que lo hicimos muy tranquilos Y matamos al único equipo que... Un segundo Único equipo que había Pues eso es lo que todos queríamos perros Porque llegó la Fear Party